Produce continúa impulsando la participación de las MIPES en mercados agropecuarios itinerantes que se realizan en Lima y regiones como de la Chacra a la Hoya. Esta vez los distritos de Mi Perú y Ventanilla fueron escenarios de estas actividades donde Produce se hizo presente con la venta de pescado y conservas a precios accesibles en beneficio de las familias peruanas, respetando todas las normas sanitarias y preventivas para preservar la salud de los asistentes.